Soy como el hijo pródigo Que habiendo fracasado Vuelve a su padre amado Vuelve a su padre amado Y encuentra lo anhelado Como ha leído ha sendado Y Dios me ha perdonado Nada me ha reprochado Nada me ha reprochado De lo pasado Que cuando yo he vivido Perdón te pido ¿Por qué yo te he ofendido? ¿Por qué yo te he ofendido? Mi Dios querido Pecando yo he vivido Perdón te pido ¿Por qué yo te he ofendido? ¿Por qué yo te he ofendido? Mi Dios querido ¿Por qué yo te he ofendido? Perdón te pido ¿Por qué yo te he ofendido? ¿Por qué yo te he ofendido? Mi Dios querido ¿Por qué yo te he ofendido? ¿Por qué yo te he ofendido? Mi Dios querido ¿Por qué yo te he ofendido?